Mi querida España Esta España mía, esta España nuestra Hemos tenido como profesor o coach de alemán que ha estado en los ensayos para determinadas frases en alemán que tenemos nosotros Tienes que marcar una S en un sitio para acordarte que es una S Si no sabes alemán, es todo lo que hay Guten Morgen Y ha estado muy encima para las distintas pronunciaciones porque hay personajes que ya están viviendo en Alemania a tiempo y lo pronuncian mejor Ernst du Bieter Scha... Einfach nach der Tüte Franz, kannst du bitte draußen auf Wischwarten? Ok, Franz Braulio, uno de sus mayores trabas aquí en Berlín en su aventura alemana va a ser el idioma que se le da fatal y va a tener que ir aprendiéndolo y se va a ir viendo como lo va aprendiendo a lo largo de la película For sure stipendium Es for sure stipendium For sure stipendium For sure stipendium Pero mantén la lengua arriba Shuuuun Y cuando él dice chus Mal For sure stipendium Mal! ¿Cómo puede ser tan torpe? Que es más difícil dícelo como tú Es que este idioma para acojonarme de Europa está muy bien, pero para comunicarse... Complica bastante porque además estamos trabajando equipos que tienen dos formas de trabajar durante diferentes El equipo español y el equipo alemán ¿Qué pasa? Ensayo Acción ¿Qué tal? Bienvenidos al milagro alemán Hola, 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 hola Solo esta, hola Guten Tag Take the other picture, can you see there? Sinvergüenza al lado, no te hago así en alemán ¡Eh, vas tú! Yo hablo española de madre puta